¿Dónde va Ori? ¡Hola Ori! Allá se va Ori de paseo Viene otro caballo rapidísimo por aquí ¿Viste Ori? ¿Que se fue de paseo? Sí Y nosotras mira donde vamos Allá A una pared de escalada Vente Dame la mano ¿Qué pasa? No quiere escalar No quiere escalar Mira que fino A ver, vamos a llegar Las torres Si las torres Mira lo que dice ahí Si las torres voy a usar Siempre debo recordar Chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Gracias.